El sábado pasado se estrenó en redes sociales el documental Nicaragua Campesina, La Nación Ajena, una producción de expediente público sobre la violencia estatal contra el campesinado para rescatar la memoria colectiva de campesinos exmiembros de la resistencia nicaragüense y sus familias sobre la represión y las ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad en Nicaragua. Veamos un fragmento de Nicaragua Campesina. El marido mío y el cuñado mío, conocido por Colocho, se habían ido a la resistencia, ellos fueron desmovilizados. Cuando ellos se dan cuenta que fueron de la resistencia, de los 80, comenzó el ejército a la persecución a él. Siempre llegaron a donde nosotros estábamos. ¿Qué dijo él? Mira, amor, es difícil. Yo no me puedo capear, no me dejan trabajar. Yo es que me vaya. Yo es que me vaya mejor. Cuando él ya anda varios tiempos ya de andar allí, él me llama y me dice, yo quiero ver mis dos niños mayores. Entonces me contesta la niña, mamá, ¿quién está hablando? Tu papá, le digo yo, quiere verse con ustedes. Ellos desesperados y dijeron, mándenlos, mamita, vamos a ir a ver a mi papá. El domingo yo me desesperaba llamándolos a ellos porque ya hemos quedado a las 5 de la mañana a llamarles a ellos. Nunca me levantó el teléfono mis niños y ni él. Entonces yo me desesperaba yo mucho. Que qué pasaba con mis niños, que por qué no me levantaban el teléfono. Todo el día los llamé el domingo hasta las 7 de la noche, me contestó un campesino. Madre, me pesa decirte eso, pero tu hijo te los asesinaron, me dice, con toda tu familia, me dice, todos los que andaban, te los mataron, me dice. El día 12 de noviembre de 2017, en los sectores de San Pablo 22, a las 5 y 40 horas, patrulla del 6º Comando Militar Regional sostuvo intercambio de disparos contra elementos delincuenciales dirigidos por el delincuente Rafael Dávila Pérez, alias El Colocho. Dedicado al tráfico, con cultivo y con conciliación de marihuana a vigedato, extorsiones, asalto, asesinato, obteniéndose los siguientes resultados. Seis delincuentes muertos. Entonces ellos sabían anticipadamente que allí habían dos niños. Tuvieron que haber dicho algo y no dijeron nada. En el caso del niño de 12 años, no se le puede sindicar como delincuente, ni decir que se privó de la vida a un delincuente o que se le dio de baja a un delincuente. El Código de la Niñez y la Adolescencia señalan que los niños de 13 años hacia abajo son inimputables. ¿Qué significa esto? Que no se le puede acusar por ningún delito. La versión del ejército fue que mis niños andaban con sus padres armados. Pero no. ¿Por qué esa costumbre tienen ellos? Matan al campesino, lo visten de ropa militar, les ponen unas bolsas de marihuana y ya dicen que andaban armados en que no anden. Les ponen ropa militar en que no son militares y ya que ya andan en bolsas de marihuana a mis niños y que les pusieron bolsas de marihuana. Eso es una mentira. El hecho de que aduzcan que andaban armados y que son delincuentes en la lógica de ese discurso oficial, según ellos les daba derecho a asesinarlos. Los delincuentes son ellos porque ellos matan, violan, roban, hacen todo. Y para ellos, lo que ellos hacen, todo está bueno. Ahí nada está pasando. Se encontraron productos nitrados, pólvora en los dorsales, manos de los fallecidos. Resultados del dictamen médico forense, examinados, seis cuerpos. Causa de muerte, lesiones por arma de fuego. No hay evidencia de otro tipo de lesiones. Dictamen médico coincide con entrevistas de testigos realizadas por investigadores policiales en el lugar del hecho. La violaron a la niña, le hicieron colgada. Al niño me lo mataron, me le pegaron puñalada en los costados. Su bracito esto, a mí me duele cuando veo los afotos de él. A mí me pesa ver a mis niños. Los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del ejército de Nicaragua al equipo técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a Comisión de Pastores Evangélicos y Delegados de la Palabra de la Comunidad de San Pablo XXII. La comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que nos reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Yo me fui a las cuatro de la madrugada, llegué hasta las siete de la noche, donde ellos estaban volados como perros, desnudos. Y esto que los querían quemar, pero había un montón de gente cuidando para que los perros no arrimaran a comérselos, para que yo todavía llegara a ver a mis hijos, pero permiso de sacarlos, no, fue difícil sacarlos a mis hijos. Yo luché por querernos sacar, y en esa lucha sigue, que me los entreguen los calabres. Yo quería cuanto nomás, porque quería la cristiana sepultura en un lugar indicado, un cementerio. Pero fue muy difícil, pero yo siempre sigo de frente, que me los entreguen. Lo que se hizo o se procedió a hacer es enterrarlos en una fosa común, y cuando entierran a alguien en una fosa común, el objetivo no solamente es sanitario, El objetivo es desaparecer evidencia, y podemos decir a partir de ahí que en Nicaragua hay fosas comunes, y la fosa común donde se encuentran estas seis personas, dos niños, existe, ha sido reconocida por el Estado de Nicaragua, y hasta el momento no ha habido ningún esfuerzo. Esfuerzo alguno del gobierno de Nicaragua por aclarar esta situación. Y yo de mi corazón dijo, yo voy a denunciar, yo lo voy a denunciar lo que han hecho con mi familia. Esto yo no lo dejo así nomás, no lo dejo así nomás, porque este gobierno, no es gobierno, sino que es un asesino, porque mató a mi familia, porque es él el que manda a la gente al campo, el ejército, asesinar al campesino. El ejército, asesinar al campesino. Cuando surgen las protestas, el 18 de abril, y empieza la represión del gobierno, utilizando no solamente las fuerzas policiales, sino para estatales, para reprimir, el 20 de abril los campesinos se están sumando a las protestas. Cuando nosotros miramos eso, o sea, nos causó un impacto, porque ya veníamos viviendo la represión, los campesinos veníamos poniéndolos muertos desde siempre, y pues ahora que lo estaban haciendo con los jóvenes, con los estudiantes, que son el presente y el futuro de este país, nosotros dijimos, no podemos ser indiferentes. ¡Fuera! 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 ¡No queremos dictadura más! ¡El pueblo unido jamás se va vencido! ¡El pueblo unido! ¡Aquí estamos los campesinos diciendo presencia a Nicaragua! La Conta tuvo una gran participación, claro, no visible, pero ella estaba presente, apoyando a los chavalos. ¿Y qué le motivó a apoyar? La represión y la injusticia, en ver de que cómo los chavalos eran asesinados en las calles por la policía y por los paramilitares. ¡Fuera! 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 ¡ donde los que están sufriendo son los campesinos. Los campesinos que no pueden sacar sus cosechas para llevarlas al mercado. Los campesinos que no pueden sacar sus productos para llevarlas al mercado. Quiero que sepa, señor presidente, que no son otra gente que están ahí. Son los campesinos que también están exigiendo justicia. Porque han sido reprimidos. Porque hemos estado reclamando justicia desde muchos escenarios. Y no hemos sido escuchados los campesinos. Y hoy nos hemos unido a respaldar a los jóvenes también. No son otras personas que están en esos tranques. Son los campesinos. Hoy el pueblo les manda a decir que ya no los quieren en el poder. Hoy el pueblo les manda a decir que basta ya de seguir vapuleando al pueblo. Ustedes son los responsables de tanta muerte. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Carlos Alberto Bonilla, López Iba Sandino. ¡Suscríbete! Alvis Yamil Molina, Hudson Managua. ¡Suscríbete! Michael Humberto Cruz Sánchez, Managua Uni. ¡Suscríbete! Orlando Francisco Pérez Corrales Estelín. ¡Suscríbete! Francisco Balbarro Altamirano, Cébaco. ¡Suscríbete! Ángel Eduardo Laona, periodista de Bluefield. ¡Suscríbete! Álvaro Manuel Donrado Dávila, de 15 años. El dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en las ciudades. Pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo. La intención del régimen era callar al movimiento campesino, llevar sus principales líderes a la cárcel y el resto con la represión tenían que irse al exilio. Me tocó la cárcel, desgraciadamente fui torturado por el régimen. Me ofrecieron prebendas, cargos y yo dije no, yo no me organicé por hacer dinero ni por un cargo, sino porque creo en la justicia, porque creo en que debe haber un cambio en este país. Yo tengo dignidad y no voy a vender mi dignidad porque no tiene precio. Como yo no acepté, entonces me dijeron que a mi niña de tres añitos le irían a cortar dedo por dedo de su mano, pieza por pieza, y que me iban a llevar un video. Y que si yo no aceptaba, entonces que iba a continuar con el resto de mi familia. Acordate que el juez es sandinista, el fiscal es sandinista y nosotros vamos a decir con tu vida lo que querramos. Creo que fue una evidencia más que pude conocer cómo funciona este sistema corrupto y viciado. La fiscalía en ese entonces pidió 73 años de condena, pero el juez, nosotros hicimos, estaba quintuplicando en ese entonces. Entonces me condenó a una pena máxima de 216 años que nunca en la historia de Nicaragua se ha visto. Posteriormente Ortega, a través de la presión internacional y la presión interna que hubo en este país, se vio obligado para liberarnos bajo de una supuesta anistía que para nosotros es una acto anistía. En octubre de 2018, para acá empezaron los asesinatos de manera selectiva a los campesinos. ¿Cuál es esa situación actual? Es esencialmente una situación de total indefensión de las comunidades rurales, en donde queda a discreción del aparato militar sin participación del sistema judicial, de la fiscalía, de la Procuraduría de Derechos Humanos, la determinación de si un ciudadano en el campo es un criminal, un delincuente, o si es una persona que tiene, digamos, ideas políticas distintas. Hemos documentado, solamente en lo que va del año 2019, más de 30 ejecuciones extrajudiciales. Más de la mitad de ellas, no cabe duda que hay una vinculación política, es decir, son opositores que han sido ejecutados por pensar diferente. Es tanto el odio que han manifestado hacia los campesinos por el simple hecho de mantenernos en resistencia, por defender nuestras tierras, por defender nuestras familias, los recursos naturales. Estamos con una dictadura monstruosa, que no tiene límite, porque no escuchamos, no aprendimos a escuchar el grito que venía desde la montaña. Mi familia es una gente humilde, trabajadora, de alto reconocimiento en mi comunidad. Siempre hemos sido y nos identificamos como campesinos, como productores de la zona norte de nuestro país. Y en términos políticos, hemos sido opositores siempre al régimen sandinista, al régimen de Daniel Ortega. De hecho, mis hermanos fueron miembros de la resistencia nicaragüense. Desde la edad de 13 años, me tocó vivir esta vida y que esa guerra que aún para mí no ha terminado, les tocó irse a la guerra porque, de lo contrario, pues representaba el servicio militar obligatorio del Frente Sandinista. En algunos de nosotros hay un cierto liderazgo que son los hechos que tal vez nos ha llevado a esta persecución. Siempre hemos sufrido persecución. Y a partir del 2007, que Daniel llega al poder, empieza para el campesinado de nuestra zona algún tipo de represión. En esa época, un poco más silencioso, probablemente más sutil. A raíz de las protestas del 2018, ha habido un recrudecimiento, diría yo, de la persecución y de las muertes. ¡Fueblos unidos! 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 Y comienzan a ver las noticias. Entonces, él miraba, pues, y él decía que esos chavalos estaban indefensos, los estudiantes. Porque ellos estaban solos con las manos y la policía y el ejército estaban armados. Los paramilitares estaban armados. Eso como que a él no le gustó. Él se fue, pues, se fue a los tranques. Esta lucha es de todo. Hacemos el llamado a todos los productores del norte de Nicaragua a que nos aburquemos a apoyar a nuestra juventud, que está milmente siendo asesinada por el gobierno en cursos en este país. Oliver, él estaba trabajando en su finquita. Al mirar que sus hermanos estaban integrados en el tranque, ya se vino un día y me dice, mamá, me dice, me voy a ir a apoyar a esto. No vayas, hijito. Le digo, ay, date mejor. Date aquí con nosotros. No, me dice, que donde hay hombres no mueren hombres, dice. Antes de asesinar a mi hermano, hubo una nota de prensa de la policía que lo acusaban de muchas cosas que no son ciertas. Entonces yo emplazaría al ejército y a la policía que demuestre que las personas que han perseguido en ese tiempo son delincuentes. Ya después se fue a huir al monte, a andar escondidos. Lo que debemos de ver esto es que es una constante en la actuación de la policía nacional de identificar a una persona como delincuente y como responsable de unos hechos sin que siquiera haya sido puesto en la orden de los tribunales. Porque recordemos que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se violenta un derecho, un principio de respeto a la dignidad humana. ¿A quién vamos a recurrir para pedir justicia? No podemos ir a la policía a pedir justicia porque ellos mismos son los que nos han criminalizado. Ellos mismos son los que nos han asesinado. No podemos ir a ninguna entidad judicial del país porque igual sabemos que están confabulados con el régimen. Es raro un día que no haya un asesinato en la zona norte de Nicaragua. Hay gente de nosotros, gente campesina, productores, anti-sandinistas, y la mayoría es contra. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte. Ya tenemos tres miembros de nuestra familia que recientemente han sido asesinados por este gobierno. Oliver fue asesinado en su finca. Él se encontraba haciendo labores propias de la finca. Entonces iba de su casa hacia el lugar de trabajo y montado en su caballo, y ahí fue emboscado. Andaba un grupo como de 20, esos fueron los que lo emboscaron cerquita de la casa, como a 100 metros de la casa. Ahí lo esperaron y lo rafaguearon. Tenemos pleno conocimiento de quién lo asesinó, porque hay un sobreviviente. Él miró quién disparó. Quien dispara contra Oliver es la policía y los paramilitares. De mi pobre Oliver me lo masacra. Yo enterré un pedacito de él nada más. Su cabeza se la destrozaron. Cuando ya matan al hermano, él decide irse. Decide llevarse los chavalos y ya irse para Honduras. Me voy, mamá, me dice, porque me llevo todos estos chavalos. Estos chavalos no tienen ninguna experiencia. Me los voy a llevar, dice, para capearlos, porque si los dejo aquí me los matan. Eran los de él y los sobrinos. Ellos estaban refugiados ya en Honduras, tenían ese estatus en Honduras. El 27 de junio también ya fui asesinado Edgar y con su hijo de una manera también atroz. Sí, fue mi hijo y mi marido y por algo injusto. Para el entierro de él si vinieron dos mil personas fue poquito. Porque ese hombre si tenía gente. No solo yo lo lloraba, lo lloraba el pueblo. No estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejarnos? Debido a la persecución que recibió, al asedio, a la criminalización que sufrió, estamos y nosotros no nos cabe duda que es el mismo ejército y la policía que decidieron que él tenía que morir y ejecutaron la muerte. Y es la misma persecución que sigue contra el resto de miembros de nuestra familia. Tengo 15 meses de no visitar mi finca desde que me están visitando. estas protestas no he vuelto a llegar a mi finca. La medida que hemos tomado es únicamente esa, huir. Huir. ¿Cómo le pudiera decir que vive uno aquí? Vive uno con miedo. Irán a venir por mí. Todos los que no pertenecemos al partido, el gobierno, todo el mundo había atemorizado. Vivimos humillados porque no podemos levantar la cabeza ni decir nada. Por lo menos yo les estoy dando esta entrevista aquí y no sé el día de mañana qué me va a suceder. Nuestra familia es parte de esa realidad que vive el campo en nuestro país, de persecución y de muerte. Están asesinando al pueblo, están matando a nuestros campesinos. ¿Qué harán cuando nuestros campesinos no podamos producir la tierra allá por temor? La situación es grave. Esto no es una novela. Es una vida. Es real lo que está sucediendo.